¡Aquí Bagley! ¿Cómo ha funcionado todo? Creo que he encontrado a una de los nuestros. ¿Listo? ¡Puto dron! 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 en su ayuda. Eso es. Vale. No te resistas al registro. Fútil, debería de vener. ¡Obedece de una vez! ¿O prefieres acabar en el hospital? Vale, vale, vale. Lo pillo. No te buscas. Te hablo de un tipo. Me he convertido de abejorro. Y no es una abeja gigante, es un apicultor con abejas, robot y todo. ¿Te has pasado con las microdosis otra vez? ¡Que te jodan! ¡Ese apicultor es real! No, 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 no. ¡Gracias! 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 Bueno, he profundizado en la investigación de Caitlin Lau y numerosos casos de personas desaparecidas están relacionados con el CPE. La inspectora estaba tras una buena pista. Hay que encontrarlo rápido, ¿vale? No creo que Albion lo trate bien cuando descubra que está en DevSec. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Necesitamos hogares! ¡La gente se muere! ¡¿Qué me haces? ¡No! ¡Qué mal! ¡Ah! ¿Cómo es que? Dentro de las instalaciones, se debe tomar una identificación válida en todo momento y estar preparado para presentarse al personal de unión si se las oficina. ¡Gracias! 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 No obedecer por las instrucciones del personal de radio es un teléfono. Recibí el aviso de Bagley. Ya me he ocupado de tu acceso. Podrás entrar rápido y sin problema. No hay nada oficial, ¿no? No quiero dejar ninguna huella en los registros. No te preocupes, lo he falseado todo. Pero ven a verme a la azotea. Es el único sitio en el que no huele a meado. Tengo información para ti. El Centro de Procesamiento Europeo procesa a los deportados amontonándolos en condiciones insalubres y olvidándose de ellos. Pero oye, es para proteger Londres, ¿vale? Carne fresca, ¿eh? ¿Quieres un trago? No está mal para haberse hecho en una bañera. Eh, descuida. Aquí podemos tener nuestros vicios. Así estamos calladitos. Bueno, más para mí. No hay que ser delicado. He visto pasar médicos, abogados, vendedores ambulantes. Aquí somos todos iguales. ¿Cómo dices? Todos estamos igual de deshumanizados. Para el hombre de a pie, somos el motivo por el que la ciudad se ha ido a la mierda. De ahí que estos capullos puedan hacernos lo que quieran. Ya, y que lo digas. Y nadie va a hacer nada al respecto. ¿Dónde está Zedsek cuando lo necesitas? Perdona, ¿me lo repites? Eh, nada. Soñaba despierto. Creo que necesito otro trago. Aléjate de esos mamones de Albion. Y evita la clínica todo lo que puedas. El personal de Albion actuará para dispersar cualquier reunión ilegal. ¿Se puede saber qué pasa aquí? Esto es peor que un campo de prisioneros. No hay día que no lleguen personas desposeídas de sus hogares y familias. Pero yo prefiero quedarme aquí a vigilar. Y a ayudar de vez en cuando. Como ahora. Es increíble que el gobierno decida quién es legal y quién ilegal. Todos estamos hechos de la misma carne, más o menos. Lo demás no importa, una puta mierda. La cuestión es que ya ha desaparecido gente. Según los registros, fueron procesados. Pero no me salen las cuentas. Nadie se va como es debido. Y para colmo, los Kelly merodean como putas hienas. Así que no hay muchas esperanzas para la gente a la que se le pierde la pista. Siempre que se cuece algo chungo en esta ciudad, se huele el pestazo de Mary Kelly. Así es. En cuanto a la persona que buscas, yo intentaría acceder a la base de datos del CPE. Allí guardan un registro de todos los que llegan. Y ten cuidado. Te envío la ubicación de la base de datos del CPE al Optic. ¿Podrías apartarte? ¿Podrías no ponerte justo ahí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tiene que haber una base de datos con información sobre Ángel López. ¿Eh? ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Bugli! ¡Dime que has descubierto algo! Pues sí. Han borrado su expediente de la base de datos principal, junto con otros cientos. Pero hay muchos detalles. Incluso cuando comete crímenes de lesa humanidad, el gobierno no escacima en papeleo. Hay una grabación titulada Entrevista de salida. ¿Sabes qué hacemos con los terroristas, López? No intentes negarlo o me cabrearás más. Sabemos que estás con Dedsec. Joder, ¿es que te crees que te cogimos por casualidad? Ya te digo yo que no. ¿No piensas decir nada? Pues entonces te espera una buena, porque yo quiero información. ¿Dónde está el resto de tu célula? Quiero nombres, lugares, todo lo que sepas. ¿Crees que soy idiota? Si te cuento todo lo que sé, ¿qué pasará? ¿Dejarás que me vaya? No pienso hablar. Sé cómo acabará todo esto. Ah, creo que no tienes ni idea. Te arrojaré a los leones. Los Kelly tienen una forma muy interesante de acabar con los problemas. ¿Crees que me dan miedo esos putos matones o acabar flotando en el Támesis? ¿Qué te dé...? Eres demasiado guapo para eso. No, a ti te venderán. Por pasta, ¿sabes? Y cuando te hayan exprimido del todo, te cortarán en pedazos y los esparcirán por todas partes. Me da igual, podré soportarlo. Pues casi lo siento por ti. Llevadlo a la puta clínica, vamos. Mierda. Sabían que era de Dexec desde el principio. Esto no pinta bien para Ángel. La clínica tiene un horario de atención funcionarial, así que está cerrada. Tendremos que encontrar a Ángel a la antigua usanza, hackeando su central de CTOS. Limbo jurídico. Pésimas condiciones de vida. Desapariciones sin explicación. Es como si los medios ignoraran la situación deliberadamente para informar sobre... ¡Anda, mira! Beatrice Stockley, a sus 89 años, se ha apuntado a clases de kickboxing. Fascinante. Si cogemos el CPE como ejemplo del trato típico que dispensan los humanos, diría que un soberano robótico benévolo es una mejora, ¿no crees? Cariño, cállate un poquito. He reconstruido la escena del reconocimiento de Ángel en R.A. Podrás verla dentro de la clínica. Gran trabajo. Está la 한다 del paciente. Deja andando a la calentación. Falta unaña a Jesús y esa granja. Deja andando aicional. En el viendo arte se respondió Ahora yo tuve que condenarte. Si fuera el creador a esos agentes nos skipav regional. Cállate un vídeo de micro , no hicimos nada macho. Ejejé. Ejejé. Recuerda colocar todo el rescate ese mutuo. Ahhhh. Después, incluso ya tienes que catching numbers. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Vamos, dejad que me vaya! Es el procedimiento, señor López. Acabaremos en un par de minutos. ¡No va a irse de rositas! ¡Separaos! ¡Joder! ¿Qué ha sido eso? ¡Le han puesto algo! ¡Necesitamos más información ya! ¡No va! El reconocimiento facial coincide en ambos. Forman parte de la pandillita de Mary Kelly. Así que la inspectora Lau tenía razón. Después de todo, el clan Kelly y Albion están liados. Menuda orgía más chunga saldría de ahí. Microchips. Revestidos de vidrio biocompatible para prevenir el rechazo. ¿A Ángel le han implantado un microchip? ¿Para qué? ¿Pretenden rastrearlo o controlar su salud? No. Estos son más sofisticados. Si tuviera que apostar, diría que se diseñaron para proporcionar dosis de algún compuesto desconocido. Vamos, de los que no te venden en la farmacia. Podría reconstruir su recorrido si quieres ver cómo se resuelve este final con suspense. No lo pierdas. Igual se ha alargado. ¡Cabrones! ¡Paradlo antes de que la líe! ¡Hopter se escapa! ¡Perseguidlo! ¡Mierda, lo van a alcanzar! ¡Vamos, Ángel! ¡Está en su documentación en regla! ¡Es un visado válido! ¡Eh! ¡Cabrones! A lo mejor se escapa, joder. ¡Joder! ¡La hemos cagado! ¡No tenemos a nadie compatible! ¡Nos va a matar! ¡Bah! No pasa nada. Mientras no esté estropeado no se perderá nada. Hay mucha demanda con la red nueva. Tiene razón. Lo entupamos, lo metemos en la furgoneta y vamos a la incineradora. ¡Coño! El microchip no servía solo para localizarlo. Parece que lo han activado, ¿no? ¡Mal asunto! ¡Gracias! ¡Gracias! Y después se lo llevaron. Si llegan a verme visto, también se me habrían llevado. Vete, por favor, no deberíamos hablar de esto. Ah, vale, ya. No, 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 está bien claro. Sí, sí, lo puedes. Vale. Si no te importa, sería genial. Muchísimas gracias. ¡Mijo, idiota! No, 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 no. No, 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 no. No pasa nada, daremos con él. Tengo una estatua viviente. Podría ocultarse a simple vista, ¿no? Supongo que Dedcek podría actuar en la calle. Hay otros trabajillos secundarios peores. ¡Aprended a hacer vuestro trabajo, putos gilipollas! ¡Alguien no protege su despertancia! ¡Abre los ojos, Londres! Mirad esto, dice que es anarquista. Me gusta la gente que no lo disimula. Es como si los anarquistas tuvieran una ideología que desafía construcciones sociales que nadie se plantea. Por ejemplo, lo que es un trabajo. Hay muchas formas de hacer desaparecer a una persona. ¿Dónde buscamos? Bueno, podríamos ir puerta por puerta por toda la ciudad preguntando si han secuestrado a alguien allí últimamente. Pero sería más inteligente investigar su última posición conocida. Totalmente. Envíame las coordenadas. Bienes, ya está. Bienes, ya está. Bienes. Bienes, ya está. Bienes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es probable que las cámaras grabaran lo ocurrido, igual que graban todo lo que ocurre en esta puñetera ciudad. Estupendo, me pongo con eso. Es la central de CTOS. Tienes que irte. Gracias. ¡Qué te fusilo! ¡Ah! Allá van esas imágenes. Se lo llevaron por las malas. Se enzalzó en una competición de gritos con Albion y después se llevó unas cuantas patadas en el plexo solar. ¿Cojones? Sí, esa es la mala noticia. La buena es que he descubierto dónde está. Te envío las coordenadas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es aquí! ¡Nuestro hombre está aquí! ¡Aquí todo está vacío! ¡Soborro! ¡Sácalo de ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo me pone esto? ¡Soy inútil! ¡El objetivo se ha espumado! No habrá ido lejos. Bien, separaos y encontrad el objetivo ¡Fenomenal! Adiós a la cadena de montaje de coches blindados de Albion Esto debería servir de motor para la rebelión Un poco más de combustible y el barrio entrará en ignición ¿No? ¿Nada? Está bien, tendré que volver a los chistes malos ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿En serio? Os debo una. Oye, en DedSec siempre buscamos gente nueva. ¿Quieres unirte al grupo? Claro que sí. Me apunto. No, no, no. 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 No, no.